¡Suscríbete al canal! 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 212 Y para dama también hay Elegante tipo miau Yo creo que voy a pedir uno de estos Para ver que tal salen Estos yo meto el 20 No, el 13 De julio me llega el 23 Glamurosa tipo cancan Seductora tipo fantasía Indomable tipo paloma Estrovertida tipo 360 Compartida tipo pasión Audaz tipo animal Anhelante tipo Ralph Vanguardista tipo Eternity Tierna tipo Anais Bonita tipo Paris Hilton Enamorada tipo Carolina Encantadora tipo Chanel Romántica tipo 212 Cálida tipo Coco Chanel También se quedan productos para bebés Les recuerdo que por ser nueva empresa Aún no tienen ni teléfono La página ya está activa pero me parece que solo para ventas Aún no están reclutando chicas Y aún yo no tengo Conocimiento de que Haya más zonas Por el momento solo tengo Bueno, de la mía Zona Sur de la ciudad de México Zona Six Flags Pero de otras zonas no sé exactamente No tengo informes Miren también sacaron cositas para las nenas Así que seguiremos a la espera Igual el Facebook todavía no está activo Solo está la página para que puedas comprar tus productos Ahí directo en la página Gracias por ver el video Bye 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 Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.